Hola, esto es Voces SJ y yo soy Dani Cuesta. En el vídeo anterior, Nubar nos explicaba cómo San Ignacio, al parar su ritmo habitual y encontrarse herido y en la cama, comenzó a sentir a Dios en su interior. Y es que, cuando acallamos los ruidos que nos rodean, frenamos las prisas en las que estamos inmersos y volvemos nuestra mirada hacia Dios, Él nos habla. Pero Dios no se comunica normalmente por medio de voces o efectos especiales, sino lo que hace a través de nuestros pensamientos y sentimientos. A esto es a lo que San Ignacio llama mociones, o sea, movimientos que se producen en nuestro interior. En su silenciosa habitación de Loyola, al leer la vida de Jesús y de los santos, Íñigo comenzó a sentirse fascinado y admirado por aquellos grandes hombres que lo habían dado todo por Jesús. En ese momento, se da cuenta de que tal vez hay otra manera de vivir muy diferente a la que había soñado e imaginado hasta entonces. Y es que, cuando nos acercamos a personas que han vivido de una manera distinta a la convencional y que se han entregado a Dios con todas sus fuerzas, algo se despierta dentro de nosotros. O mejor dicho, Dios despierta algo nuevo y diferente dentro de nosotros. Íñigo, hasta ese momento, había intentado construir su vida desde las claves del éxito y el triunfo, la fama y la gloria, las únicas que conocía o le parecían realistas. Pero Dios comenzó a mostrarle que había otra manera de vivir y, lo que es más importante, empezó a tener la seguridad de que Dios contaba con él para realizar su plan en este mundo. Así, comenzó a abrirse un nuevo horizonte delante de él. Se estaba dando cuenta de que él también podía colaborar con el reino de Dios entregando toda su persona, toda su vida a la causa de Jesucristo. Al pensar en todo ello e imaginarse predicando el Evangelio en tierras lejanas, sirviendo a los más pobres y enfermos o defendiendo a los marginados indefensos, Íñigo experimentaba dentro de sí una alegría diferente, mucho mayor que todas las que había conocido hasta entonces. En definitiva, comenzó a experimentar la felicidad, la verdadera, aquella que viene de haber intuido el lugar en el que Dios te sueña, la razón por la que has venido a este mundo, la clave que da sentido a toda tu existencia. Pero el haber intuido o sentido que tenía un lugar original e irrepetible en el plan de Dios no significa que Íñigo hubiera olvidado todos sus proyectos e ideales anteriores. De hecho, de vez en cuando volvían a él y le hacían ver que pese a todo, todavía podía plantearse triunfar en la vida como caballero, buscar un lugar en la corte o casarse con una noble dama. Aquellos proyectos convivían con las nuevas mociones, como él las llamaba, en las que Dios le hacía sentir en su interior y seguramente le parecían más fáciles, más cómodos y realistas. Sin embargo, Íñigo constata que pese a ser algo muy tentador, la alegría que le proporcionaban aquellos proyectos de vida exitosa se desvanecía al poco rato y, sobre todo, no era tan intensa como la que le sentía cuando pensaba en responder a la llamada de Dios a seguirle. Por ello, poco a poco fue mirando y examinando aquellos movimientos que sentía en su interior. Y, básicamente, al imaginarse de nuevo como un caballero triunfador, se sentía contento y cómodo, pues aquel era el territorio conocido. Pero cuando se imaginaba respondiendo a la llamada de Dios y entregando toda su vida al Evangelio, se sentía sencilla y plenamente feliz. Esto no quiere decir que no experimentara el miedo o la incertidumbre ante lo desconocido, sino más bien que aquella felicidad y plenitud que Dios le hacía experimentar parecían sostenerle y darle la seguridad de que ahí, y solo ahí, estaba el sentido de su vida. Aquello que siempre había buscado, aunque no lo supiera. Lo único que podía hacerle realmente feliz. Por ello, Íñigo de Loyola, poco a poco, se fue dando cuenta de que aquel camino del Evangelio era su verdadera vocación, aunque no tuviera todavía muy claro cómo iba a realizarla. En definitiva, sintió que tenía que responder aquella llamada que le llenaba de alegría, de paz y que le reconciliaba consigo mismo, dejando de lado los proyectos anteriores y lanzándose hacia lo desconocido. Porque allí era donde Dios le estaba esperando. ¿Y tú? ¿Estás esperando a Dios? ¿O es Dios el que espera que des el paso para seguirle? Gracias. Gracias. Gracias.